¿Qué tal? Soy Rosa Corzo, Presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y queremos invitarlos a un evento que vamos a tener los días 7 y 8 de septiembre junto con gente que viene de toda Latinoamérica porque es un evento que organizamos la asociación junto con la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL y este evento va a tratar de la adultez. Entonces, yo sé que muchos de ustedes son jóvenes, pero lo que les digo es que van a llegar a la adultez todo el mundo llegamos a la adultez y hablamos de la adultez no solo desde los 21 años que te vuelves legalmente adulto o 18 años sino ustedes tienen papás que tienen 50, 60, abuelos, etc. y hacia allá vamos. ¿Qué ha cambiado en la percepción de la adultez? ¿Cuáles son las actividades que ahora se hacen que antes los adultos ya habían renunciado a ellas? ¿Qué cosas pueden conservar como actividades? ¿Por qué antes se consideraba que ya cuando tenías 50 años o 60 ya eras viejito y ahora vemos gente muy activa que tiene 60 y más? Todo esto es un cambio que es parte sociológico y ciertamente parte psicológico. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios psicológicos y cuáles son las perspectivas? Los esperamos el 7 y 8 de este mes aquí en la Asociación Psicoanalítica Mexicana y los informes son el 55-96009 o bien en info.apm.org.mx Acá los esperamos.